En las últimas horas se logra la captura del señor Luis Astolfo Rodríguez Uribe, quien era presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Boquerón en el municipio de Aguachica. Este sujeto se hacía pasar por el comandante Wilder del Frente Camilo Torres del ELN y estaba haciendo unas exigencias económicas para no atentar contra la vida o la propiedad privada de uno de los concejales de esta jurisdicción. Este sujeto una vez hace contacto telefónico con estos concejales, llega a la residencia de uno de ellos y de manera personal llega a cobrar el dinero que inicialmente correspondía a la suma de 16 millones de pesos. Después de una negociación que hace la persona afectada, se reduce a 3 millones de pesos y es en el momento de la entrega del dinero cuando el gaula de la Policía Nacional hace la captura de este sujeto en flagrancia, quien es puesto a disposición de la Fiscalía y se le dicta una medida de aseguramiento intramural.